¡Hola a todos! Hoy vamos a preparar unas deliciosas y jugosas croquetas de bacalao sin gluten. Los ingredientes que vamos a necesitar son bacalao salado en tiras que puede ser seco o ya remojado, cebolla, maicena, leche, aceite para freír, pan rallado sin gluten, huevo y mantequilla o margarina. Si tienes el bacalao salado seco, tendrás que desalarlo de un día para otro. Para ello, lo cubrimos de agua y lo ponemos en la nevera hasta el día siguiente. Durante estas 24 horas, le cambiaremos el agua un par de veces. Al día siguiente, lo lavamos con agua fría, lo escurrimos y lo secamos bien con papel de cocina. Ahora lo enharinamos con maicena, lo pongo en la fiambrera todo junto. Le doy un meneíto. Y ya solo tengo que hacer saltar la maicena que sobra. Ya lo podemos freír en una sartén con aceite de oliva un par de minutos por lado. Te digo que así mismo también está muy rico, queda crujiente y es una cena rápida buenísima. Lo pasamos a un plato con papel de cocina para que absorba el aceite que sobra. Cuando se ha templado un poco, lo trituramos con la picadora sin dejar que llegue a hacer una pasta. Esta es la textura que queremos. Lo reservamos y empezamos a hacer la bechamel sin gluten. En una cacerola ponemos 50 gramos de mantequilla a fuego medio para que se derrita poco a poco y sin quemarse. Como tarda un poquito, te da tiempo a suscribirte a mi canal y activar la campanita. Es gratis, no te cuesta nada y a mí me sirve para seguir compartiendo mis recetas sin gluten. Si ya lo has hecho, ya sabes que te lo agradezco un montón. Cuando la mantequilla ya se ha fundido, le añadimos la cebolla y dejamos que se rehogue un par de minutos. En este momento, no se grabó, pero he añadido la harina, toda de golpe. Y removemos enérgicamente mientras dejamos que se cueza dos minutos más. Añadimos la leche caliente, toda de golpe. Y ahora es cuestión de paciencia. Vamos a ir removiendo sin parar hasta que la leche empiece a hervir y espese la salsa. Ya verás que queda una salsa fina y sin grumos. Esta receta, aunque da un poquito de trabajo, la hago mucho en casa. Porque aparte de que lo casero siempre resulta más rico y saludable, en las tiendas solo consigo encontrar croquetas sin gluten de pollo o de jamón. Y esta es la verdad, es que también nos encantan a todos. Cuando ya ha espesado lo suficiente, le echamos el bacalao triturado y volvemos a remover. Ahora con una cuchara, hasta que espese aún más y nos quede una masa consistente que nos cueste trabajar. Pueden pasar unos 10 minutos o un poquito más. Esta es la textura que queremos conseguir. Está bastante espesa. Y no se despega fácilmente de la cuchara. Retiramos la masa del fuego y la pasamos a un recipiente donde la vamos a dejar enfriar, tapada con un film en contacto con la masa, para evitar que se seque y forme costra. Cuando se haya templado, la pondremos un par de horas en la nevera o hasta el día siguiente. Cuando ya ha reposado la masa, la sacamos de la nevera, la destapamos y la pasamos a la mesada que tenemos espolvoreada de maicena. Y la amasamos un poco para que quede una masa que podemos trabajar bien. Y le podamos dar forma a las croquetas. Cogemos una porción de masa y le damos forma con las manos. Con estas cantidades y del tamaño que yo las he hecho, que ya veis que son bastante grandes, han salido 20 croquetas. Ya solo nos queda pasarlas por huevo. Luego por pan rallado sin gluten. Y yo cuando ya tengo unas pocas rebozadas, les doy una segunda pasada por pan rallado para que queden más consistentes. Para freír las croquetas y que no se abran, calentamos bastante aceite en un cazo. Y cuando ya está bien caliente, las iremos friendo de cuatro en cuatro, para que no se enfríe el aceite. Las iremos moviendo para que se doren por todos los lados. Y en un momento las tenemos listas. Las vamos pasando a un plato con papel de cocina. Y mira que bonitas quedan, todas enteras y preciosas. Y lo mejor de todo, el sabor tan delicioso que tienen. Y mira como quedan de esponjosas por dentro. Son una delicia. Si te ha gustado esta receta, dale un like, compártela con tus amistades. Y no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Aquí te dejo más recetas que te pueden interesar y... ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!